Televisa de Golfo, porque todos somos uno, presenta. Acorde con los signos de los nuevos tiempos, donde el desempeño de los representantes está siendo seguido, vigilado por la membresía, hoy en esta concentración da lugar a la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Creadores de Cebu, donde el presidente, el tesorero, el Consejo de Vigilancia estarán rindiendo de cara a sus agremiados el Estado que guarda la administración y el manejo social, político y económico de este gremio, de esta organización, que por méritos propios, por el trabajo coordinado, se ha convertido en una o en la mayor organización de criadores de ganado de registro en la República Mexicana. Estamos transmitiendo desde el Centro de Convenciones de Tampico, donde en unos instantes más atestiguaremos en otro de los puntos el tema que se aborda, que se refiere a la elección o reelección de su presidente, del presidente de la Asociación Mexicana de Creadores de Cebu. Estaremos llevando a cabo para todos ustedes, estaremos informando de todos los pormenores que sucedan en esta Asamblea General Ordinaria, en su versión quincuagésima séptima. Bienvenidos a Cosechando Historias desde Tampico, Tamaulipas, en el marco también de esta 22 Suava Exposición Nacional de Ganado Brahman. Acompáñenos. Platicar con uno de los criadores más enraizados de ganado cebuino en México, figura emblemática de la ganadería cebuina mexicana, don Leonel Casanova Pecero, expresidente de esta Asociación Mexicana de Creadores de Cebu. Muy buenos días, don Leonel. Muy buenos días, Néstor. Muchas gracias por tu atención. Pues aquí estamos acompañando a mi hijo. Me siento muy halagado en que contienda en este proceso. Vamos a ver cómo nos va. Hemos cabildeado. Llega esta figura de Ricardo Casanova Quintanilla. Fuerte, vigorosa, cohesionada, pero sobre todo unida. ¿Por qué? Que respaldara su elección. Creo que eso es lo importante. Lo que siempre hemos cuidado en nuestro gremio es la unidad. Y creo que hasta ahorita no ha habido ningún problema, ¿verdad? Alguien que es que hay un comentario adverso. Parece ser que toda la gente está convencida. Se está aprovechando algo muy importante que es la experiencia de Ricardo. Ya hace siete años dentro de la dirección aquí de la asociación. Y pues eso vale mucho, ¿verdad? Es obvio. Y hay que decirlo, es de pura cepa cebuísta. Nació y creció figurada y literalmente entre las patas del ganado Brahman. Así es, Néstor. Y Ricardo siempre se inclinó por este. Fue el que desertó de la escuela para irse al rancho a temprana edad. Y yo pensé que le dije a mi esposa, este en cuatro días lo tenemos aquí porque lo mandé yo a la prueba de fuego. Le dije, agarra tus chivas y te vas al rancho. Y estás toda una semana allá a ver si... ¿A la marina? A la marina. ¿A Cazadero? A Aguasarca. Ah, sí, a Aguasarca. Sí, a Aguasarca. Bueno, lo vimos de llegar muy temprano a Ricardo, tranquilo, sereno, con ese rostro siempre sonriente. Yo no sé a qué horas comenzaría su día, pero se le ve la confianza reflejada en el caminar, como le dije, en cada sonrisa, porque goza del respaldo absoluto de la membresía hoy en esta asamblea. Por lo cual me siento muy orgulloso de que toda la gente, por lo que me doy cuenta, yo toda la gente lo saluda con mucho afecto, ¿verdad? Y afecto sincero, la verdad. Claro. Así es de que, pues, ahora vamos a esperar más resultados. Claro. Difícilmente es que alguien genere o inspire confianza y que proyecte la certidumbre de que esta organización, este gremio, que es el más grande de México, estará en muy buenas manos el siguiente periodo de tres años. Pues yo, mis deseos para mi hijo es que trate de, ya si no se puede superar, mantener el paso que lleva la asociación ahorita ascendente, es un paso ascendente que ellos de tres, seis años, siete años para acá, han hecho bastante por la asociación. Y a mí me siento orgulloso que le den continuidad a lo que yo empecé, que fue el parque del Cebu, y eso me llena de orgullo, la verdad. Es cierto. Muchísimas gracias, don Leonel Casanova Pecero, expresidente de esta asociación mexicana de criadores de Cebu, figura emblemática de la ganadería cebuina mexicana, y como lo mencioné, uno de los más enraizados criadores de ganado Brahman en la República Mexicana, cuyos ojos presumen de haberlo visto todo, con tal de conformar esta organización fuerte y vigorosa, pero sobre todo unida que es hoy en día, hasta hoy en día, después de 65 años, ¿no? Así es, 66 años, pues vamos a apoyar en lo que se pueda, yo con mis experiencias y pues ya estoy... ¡Ay, escuela él! Y espero que todo le salga bien. Se convertiría y se convertirá en el presidente número 20 de esta asociación mexicana de criadores de Cebu. Así es, así es, Néstor, ya hemos caminado un buen trayecto y esperamos continuar. A mí ya me queda la mecha muy corta, pero de todas maneras tengo el espíritu más que nada de continuar adelante con la ganadería y que quede en buenas manos, mis hijos todos están dedicados a ello. ¿Qué espera de esta asamblea donde hoy, entre otros puntos importantes como los informes presentados por el tesorero, por el Consejo de Vigilancia, se da esta elección o reelección en su caso? Reelección, viene el señor Casanova como nuevo presidente, ¿no? Elección. Esa es elección, pues a ver qué puntos a tratar hay, apenas vamos a leer las órdenes del día y pues esperamos que todo salga bien. ¿Conoce la trayectoria del señor Casanova? Tuve el gusto de conocer a su papá. ¿Como presidente de esta asociación? No, no, no. Ahí en la, aquí en la ganadera, aquí lo conocí en la ganadera. Y al señor Casanova en Ismacuil. ¿Le inspira confianza? Es una persona muy sencilla. ¿Le genera la certidumbre de que el organismo estará en buenas manos? Sí, ahí sí, igual que con Miguel. En una inédita coyuntura gremial, Ricardo Casanova Quintanilla se convirtió en el presidente número 20 en la historia de la Asociación Mexicana de Creadores de Cebu, con el respaldo unánime, absoluto, abrumador de una asamblea más informada, atenta al desempeño de sus dirigentes, más exigente, más consciente de su voz y de su voto y más participativa. En lo que fue su primer día como dirigente de la organización de criadores de ganado más grande, prestigiada y con más infraestructura en el país, Ricardo Casanova Quintanilla recibió el respaldo de autoridades del sector de dirigentes ganaderos, de asociaciones especializadas y de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. Inspiró confianza entre sus socios, acumuló consensos y proyectó la certidumbre de que la Asociación Mexicana de Creadores de Cebu avanza con unidad, cohesión y visión de largo plazo. Gracias por ver el video. Durante la 57ª Asamblea General Ordinaria, a la que asistieron criadores de todas las razas cebuinas, Casanova Quintanilla, con cierto arrobo, rindió protesta junto a los integrantes de sus consejos directivos de vigilancia y vocales. Que fueron electos por la Asamblea General para integrar los consejos directivos de vigilancia, así como delegados ante la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, asimismo integrantes de la Comisión de Administración de esta Asociación Mexicana de Creadores de Cebu. Les pregunto si protestan solemnemente cumplir para el ejercicio 2019-2021 y también hacer cumplir los ordenamientos, los estatutos y reglamentos que rigen esta asociación, si así lo hicieran que la sociedad y sus agremiados se los reconozcan y si no se los demanden. Felicidades y mucho éxito. Ahí estaban, sentados en las primeras filas, creadores de mil batallas, de la vanguardia y de la retaguardia, algunos que han dirigido a esta organización, como el doctor Tomás García Mora, Leonel Casanova Pecero, Carlos Tamayo Cárdenas, Manuel Guzmán Siller, todos llegaron seguros, ufanos, con una probadita de gloria. En el salón del Centro de Convenciones Expo Tampico, en Tampico, Tamaulipas, estaba lleno a reventar. Había incluso gente de pie. De todos los talantes lo sabía. Y es que la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú, que muchos de los aquí presentes vieron nacer en 1962, reflejó el poder de una organización fuerte, unida y en franco crecimiento. Prueba de ello fue la toma de protesta de 92 nuevos socios. En este día, 20 de marzo de 2019, en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, y en acuerdo al reglamento interno de la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú, protestan solemnemente como creadores de ganado cebú, dedicar sus conocimientos para el progreso y mejoramiento de las razas cebuinas, cumplir y hacer cumplir los estatutos y reglamentos de la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú, así como la Ley de Organizaciones Ganaderas. De serlo así, que la sociedad y la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú lo premien, y si no es así, que se los demanden. Muchas felicidades. Gracias. Felicidades, socios seguistas. Felices, con la sonrisa permanente reflejada en sus rostros, el presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, Osvaldo Cházaro Montalvo, el secretario de este organismo nacional, Homero García de la Yata, el presidente de la Asociación Mexicana de Criadores de Ganado, Big Master, Noel, autoridades del sector en Tamaulipas, y otros invitados, elogiaron la armonía y la relación entre gobierno con los ganaderos, y entre los propios creadores integrantes de la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú, así como su simbiosis con sus dirigentes. A Ricardo Casanova se le veía feliz, con una amplia sonrisa irradió la particular actitud y emoción con su señor esposa y sus hijos, quienes han sido sus guías, su meta, su fuente de inspiración. En el local, los criadores de ganado cebú se arremolinaban, se disputaban cada espacio para estar cerca de Ricardo, palmear en la espalda, tomarse la foto, el apretón de mano, racimos de brazos se filtraban para saludarlo y felicitarlo. En ese ambiente de fiesta y celebración, al asumir la presidencia de la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú, Ricardo Casanova Quintanilla, estableció el compromiso de seguir impulsando y privilegiando ante todo la gran unidad que distingue a este gremio, misma que hace menos difícil el quehacer de dirigir. Quiero que sepan que cuentan conmigo para resolver cualquier inconveniente. Me considero una persona abierta a escuchar y resolver las necesidades de los socios. Hoy más que nunca, refrendo ese compromiso con todos ustedes. Siete años de arduo trabajo en equipo me preceden. Siempre estaré infinitamente agradecido, primero que nada con Dios y con mi familia, con los amigos, pero también y sobre todo con los miembros de la Asociación, quienes siempre me han apoyado. Quiero hacer un reconocimiento especial al personal que labora en la Asociación, con los que he trabajado de la mano, les reitero que en mí tienen un aliado. No puedo dejar de agradecer a los señores expresidentes de la Asociación, sobre todo con los que tuve la oportunidad de trabajar, por lo aprendido, por el respaldo y la confianza depositada en mí para formar parte de sus directivas. Mi deseo de aprender de la experiencia de cada uno de ustedes para consolidar el legado de nuestra Asociación. A lo largo de estos siete años, se me ha dado la oportunidad de estrechar lazos con organizaciones, organismos y otras asociaciones del sector. Asimismo, he afianzado amistades y relaciones con gobiernos en sus tres órdenes. Un hombre no mide su altura en los momentos de confort, sino los de cambio y controversia. Como todos sabemos, el país atraviesa una etapa de cambios. La ganadería no está exenta de ellos. Todos los cambios requieren esfuerzos. Por eso los invito a trabajar, como hasta ahora, unidos para convertir cualquier reto que se nos presente en una oportunidad. Más allá de otras consideraciones, quiero que sepan que cuentan conmigo para ello. No duden que como presidente de la Asociación Mexicana de Creadores de Cebu pondré todo mi empeño en buscar siempre lo mejor para sus miembros. Seguiré capitalizando nuestra asociación económica y moralmente para continuar marcando la pauta y siendo referentes en el medio. Buscaré incrementar los registros en la asociación para fortalecerla y así reforzar el valor de nuestro producto. Procuraré que nuestra asociación siga trabajando de la mano con las entidades gubernamentales, federales, estetales, locales, apoyando los proyectos donde todos nos veamos favorecidos. Reconocemos el interés del señor presidente de la República en el campo. Cinco de sus 25 programas prioritarios han sido encargados a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Como asociación, estamos listos. Queremos acompañar a los gobiernos, tanto federal como estatal y municipal, en sus esfuerzos, porque estamos preparados y capacitados para ayudar. Confiamos en la calidad genética de nuestros productos. Buscamos la comercialización homogénea, tanto nacional como internacionalmente, sin favorecer a una recepción en particular. Los creadores de ganado de Cebu deseamos contribuir con el logro de la suficiencia nacional de carne y leche, fortaleciendo las economías municipales y estatales a lo largo y ancho del territorio mexicano. Somos los primeros interesados en utilizar el campo como detonador de desarrollo en el país. Seguiremos, como hasta hoy, coadyuvando en el fortalecimiento de la economía, mientras cuidamos el medio ambiente y avanzamos en la erradicación de la pobreza, garantizando con ello la seguridad alimentaria y la sustentabilidad de nuestra actividad. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Su presencia me emociona y me impulsa. Sigamos trabajando unidos, haciendo cada día más fuerte nuestra asociación. Como miembros de esta asociación, sepan que cuentan conmigo para resolver cualquier problema y reto que se nos presente. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Al final del evento, Ricardo Casanova Quintanilla dijo que esta nueva encomienda representa una gran responsabilidad, pero dijo estar seguro de cumplirla a cabalidad. Buenas tardes, Ricardo Casanova Quintanilla, quien hoy en este clima impegnado de unidad, de participación, pero sobre todo con ese respaldo absoluto, unánime a tu liderazgo, ¿cuáles son los temas que en lo inmediato tratarás, además de mantener esta unidad que prevalece en esta organización que hoy representas? Mira, pues primero que nada ponerme a las órdenes de todos y cada uno de los miembros, de los socios, para apoyarlos en todo lo que se necesite, cualquier problema que tengan, siéntanse con la confianza de comunicarse conmigo. Yo estoy abierto a cualquier hora a recibirlos, para escucharlos y resolver todos los problemas que se susciten. Hoy inspiras esa confianza entre los socios que te respaldan, como dije, de manera absoluta, porque nadie, absolutamente nadie en este local, en este salón, dejó de levantar su mano para manifestarse y expresar de esa manera la aprobación a tu candidatura. Fíjate que me siento muy contento de recibir ese apoyo, pero más que nada lo he recibido desde un principio, desde que me inventaron a participar en las primeras directivas, siempre he obtenido el apoyo completo de los asociados y es lo que nos ha ayudado a sacar la asociación adelante. Tu esposa te ha apoyado, te seguirá apoyando, la vemos aquí cerca, vamos a invitar a que se sume, si me lo permites, con todo respeto. Señora, muy buenas tardes, hoy se consolida este esfuerzo. Sí, muy contento. Siete años, lo mencionabas, como ocupando otro cargo hoy, a partir de hoy como presidente, hay que respaldarlo más, ¿verdad? Sí, así es, estamos muy contentos y bueno, pues estamos aquí para apoyarlos. Todo su esfuerzo. Hoy fue un día de muchos festejos. Su señor padre, quien fue presidente de esta asociación mexicana de creadores de Cebu, don Leonel Casanova Pecero, recibe un reconocimiento por su amplia contribución a esta organización y su esposo. Así es, y pues bueno, ahora él va a continuar y pues bien orgullosa, porque yo sé que además tiene mucho que dar. Un día de muchas emociones. Sí, así es, muy contentos. Lo vimos. Así es, Néstor. Bueno, pues muchas gracias a los dos por su tiempo y por sus palabras. Te agradezco mucho. ¡Suscríbete al canal! Pero no fue solo una ceremonia para atestiguar quién entra y quién sale. En la Asamblea General Ordinaria, Miguel Ángel Arámburo Sánchez en diferentes ocasiones recibió la aprobación, el respaldo y la felicitación por su espléndida labor al frente de este organismo ganadero. Los cargos, expresó un criador, expresó un criador, expresó un criador, expresó un criador de Chiapas, visiblemente emocionado por el mensaje de Arámburo, quien presentó un informe escrupulosamente detallado, acorde a la realidad que vive el gremio, honesto, transparente y con mucho, muchísimo trabajo, sobre todo en materia de promoción de cada una de las razas. Si me permiten, quisiera dar mi informe de actividades y los compromisos que tuve hace, que me planteé hace dos años y si me permiten, dar lectura. En el mes de febrero se asistió a la exposición de Brahman en Houston, Texas, donde entregamos los trofeos a los campeones de la raza Brahman Gris y Brahman Rojo, aprovechando siempre este foro para la promoción y difusión del sebo mexicano. En el mes de abril se realizó la XXI Exposición Nacional de Ganado Brahman en Villahermosa, Tabasco, con una participación de 657 ejemplares y 70 expositores de seis estados del país. Trabajamos de la mano con la Delegación de Creadores del Estado para que este evento fuera todo un éxito. Agradezco al señor Rubén García Osorio, Luis Salinas Falcón y Alejandro López por toda la entrega y dedicación a este evento. Asimismo, quiero agradecer al licenciado Gerardo Gaudiano Rubirosa por el apoyo económico otorgado durante su administración. En el mes de mayo se asistió a la Feria de Uberaba Brasil, donde participamos en todas las reuniones de trabajo durante ese evento. Agradezco a la delegación que representó dignamente a nuestra asociación. Juan Manuel, muchas gracias. Siempre has estado muy pendiente de las relaciones México con Brasil. En el mes de octubre se llevó a cabo la XII Muestra Internacional del Ganado Según en Guadalajara, Calixto, con una participación de 420 ejemplares de diferentes variedades del SEBÚ. Agradezco a Memo Salcedo por todo el apoyo recibido para llevar a cabo ese evento. Dentro del marco del XIX Congreso Mundial de Brahma, que se llevó a cabo en Bucaramanga, Colombia, se solicitó que Yucatán fuera sede para llevar a cabo el XXI Congreso Mundial Brahma para el año 2022. Con mucho gusto les informo que dicha solicitud fue aprobada. Agradezco al licenciado Constantino Pérez, al contador Manolo Quijo y al señor César Lastra por haber sido portavoz de dicha solicitud. En el mes de febrero se viajó a Houston en compañía del gobernador del Estado de Tamaulipa, al licenciado Francisco García Cabeza de Vaca, para promocionar la XXII Exposición Nacional de Brahma, que en este momento estamos llevando a cabo. Mi amigo Manuel Luciano me dijo, siempre cuando tengo alguna consulta me dirijo a él y le digo ¿Cómo le digo? ¿Cómo redacto? ¿Qué hago? Me dijo, Miguel, lo que estamos haciendo en el parque del Seúl no lo puedes explicar. Le digo, ¿qué hago? Me dijo, una imagen dice más que mil palabras. Si me permiten, esto es lo que se está haciendo en el parque del Seúl. La imagen dice más que mil palabras. No es una maqueta, eso ya está así. ¿Qué quiere decir esto? Es un proyecto que está dirigido a 10 años. En todo este tiempo, la empresa que se le rentó está metiendo, invirtiendo, invirtiendo y todo lo que se quede en el parque va a formar parte del patrimonio de la asociación. Estamos dejando unas finanzas sanas y más que nada garantizando los ingresos de la asociación. Te pedimos que volteas a ver aquí a todo este semillero de ganaderos con inquietud de trabajar y de aportar a favor de la ganadería. Te pedimos que nos consideres y nos tomes parte del próximo consejo directivo de la Confederación Nacional Ganadera. Tenemos mucho que dar la familia sebuista, Osvaldo. Tras el desenlace de la sesión, devino una fiesta de algarabía. Los rostros de los criadores lo decían todo, pero las palabras también. Estamos tranquilos y confiados porque la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú están muy buenas manos, deslizó Miguel Tobar Jarero, un criador de Brahman en Jalisco. En este clima, el nuevo presidente de la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú asumió el cargo sin sorpresas. Tranquilo, muy tranquilo, Ricardo Casanova se comprometió con todos. Comunicó su actitud política de colaboración y recibió el respaldo de sus socios. Habían pasado ya unas dos horas de la reunión y la imagen de Ricardo Casanova Quintanilla se delineaba. Su liderazgo iba en aumento. Tomaba los hilos de ese conclave privado. Su irreprochable trayectoria personal y gremial tuvo la misma convocatoria de convencimiento para que sus socios y delegados decidieran por su dirigencia. Tampoco hubo duda de algo extra. La Asociación Mexicana de Criadores de Cebú, que muchos vieron nacer hace 57 años, comenzó esa tarde del 20 de marzo de 2019 una nueva etapa. Y ahí mismo, por voluntad unánime de la Asamblea, los ganaderos asistieron a la asunción, al ungimiento del nuevo presidente. El segundo, Casanova, en dirigir. El primero fue su padre, Leonel Casanova Pecero. El momento más emotivo de la Asamblea fue la entrega de reconocimientos y medallas a los socios. Sobre todo, y en especial, al reconocimiento por la trayectoria de cada uno de ellos. En este caso, del doctor Tomás García Mora, de don Leonel Casanova Pecero, cuya voz se quebró un poco al momento de describir cómo construyó el Parque Internacional del Cebú, sin recibir, sin tomar un solo peso de la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú. Todo fue, según dijo, por donativos de ganado, por apoyos en lo económico, hasta ver crecer este proyecto, que hoy es orgullo de todos los criadores de México. Quisiera nada más aprovechar el momento para agradecer este reconocimiento, pero a la vez quisiera compartirlo con 120 ganaderos que tuvieron a bien apoyarme con la decisión del terreno que adquirimos en Altamira. Quiero hacer nada más un breve comentario. Cuando yo me entero que están vendiendo terrenos aquí en Altamira, me voy sin pedir permiso, cosa que lo hice indebidamente. Sin embargo, obtuve buenos resultados. ¿Por qué? Porque el director me trató muy bien, la verdad. Me puso como condición. Le expliqué para qué quería el terreno, para la Asociación Mexicana de Criadores de Gran Salud, que no es lo mismo Leonel Casanova. Y me dijo, mire, la asociación está contemplada en este proyecto, es el proyecto del puerto. Tengo este terreno, pero está condicionado. El terreno, ya le pregunté yo, ¿cuál es la condición? Son 21 hectáreas y se queda con todas o con nada. Yo sin tener cinco centavos, ni la autorización de la asociación. Pues de inmediato, acenté que sí, era mío el terreno. Sin tener un centavo. Quiero con esto hacer hincapié en que de la asociación no se tomó un peso. Todo se lo debo a todos los ganaderos que miraron con simpatía el proyecto y me apoyaron con una novillona y algunos con dinero efectivo. Con eso logré reunir el dinero suficiente para pagar el terreno. Es así, no quiero aburrirlos, es así como llegamos a adquirir este terreno, que ahora es una joya. Es, la verdad, es un patrimonio muy importante para la asociación. Muchas gracias. 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 En ese marco en el que se desarrolló la ceremonia de la Asamblea de la Asociación Mexicana de Creados de Cebu, se otorgaron medalla al mérito internacional cebuista a Victoria Lambert. Además, a socios a quienes se les otorga la medalla al mérito cebuista, y en este caso correspondió al licenciado Francisco Lastra Lastra en recibirla. A paso lento, muy seguro de sí mismo, el licenciado Lastra recibió la condecoración y la mostró al auditorio. También recibieron jiva de plata por 25 años registrando, el socio Josafat Brambila Gámez de Sinaloa. También se otorgó la placa de mil ejemplares registrados a Héctor Alvores Aguilar, al licenciado Vicente González Arias, a María de Lourdes Acosta Herrera y a Mireia Guadalupe Acosta Herrera, a Leobardo Gómez González, a Rancho el Alemán SDPRDRL. Además, los socios que han registrado 500 ejemplares también recibieron su placa. Sergio Lucio e hijas, Canadería Uberaba SPRDRL, Salim Saideh Saúi e hijos, Desarrollo Ganalero Jarabia SPRRL, Daniel González Damas, Eladio Romeo Pérez Urita, Hermanos Peláez Escamilla, Luis Roberto Salinas Falcón e hijos, Alejandro Montúfar Pineda e hijos, y el médico veterinario zootecnista Alejandro López Pérez. Reconocimiento especial por 30 años como miembro del comité técnico fue para el médico veterinario zootecnista Emilio Sili de Bernardi. Y el reconocimiento especial post-mortem se le otorgó al médico veterinario César Ignacio Villegas Gutiérrez, que en paz descanse, su familia, sus hijas, Gabriela Villegas Morales y familia en general, amigos, asistieron, acudieron, se subieron a la tribuna para recibir este merecido reconocimiento post-morte. También María del Carmen Manterola Íñiguez recibió especial reconocimiento a la mujer ganadera, y aquí sus palabras que conmovieron a la asistencia. Esto es por mi señor padre, mi mamá Manterola, donde esté, y a las mujeres, les quiero decir que así se puede. Mi papá siempre me dijo que las cosas jamás las dejar sin terminar, y lo amo donde esté. Muchas gracias. Y esto fue lo que se vivió en esta Asamblea General Ordinaria, en su versión número 57, de la Asociación Mexicana de Criadores de Cebu. Este organismo unido, cohesionado, pero sobre todo con muchos servicios y trabajo, sobre todo en la promoción de las razas, con esta gente participativa, más informada, y sobre todo atenta al desempeño de sus dirigentes. ¿Cuál será la forma de trabajo, de colaboración con esta organización, sobre todo que está en el territorio ganadero que usted representa? Sí, muy buenas tardes. Muy contentos de poder ser invitados a esta Asamblea General Ordinaria de creadores de la Asociación de Criadores de Ganado Cebu, y pues bueno, comentarte que en el ambiente que se celebró esta Asamblea, como tú lo pudiste ver, un ambiente de unidad, es el mismo tema que traemos nosotros en la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, colaborar con todas las asociaciones de registro en un marco de compañerismo, de trabajo, como lo ha presentado tanto el Consejo Directivo Saliente, como seguramente lo va a hacer el Consejo Entrante. Vemos que ha estado permanentemente participando en los diferentes eventos, tanto del Congreso de Agricultura y Ganadería, que se llevó a cabo en estas dos sedes, en Altamira y en Tampico, en este Centro de Convenciones, en esta Asamblea y en la exposición de Brahman. Sí, muchas gracias, y estaremos aquí también en la subasta de Brahman, y vamos a estar aquí conviviendo con los ganaderos y poniéndonos a la orden. Un placer, con permiso. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a platicar con Osvaldo Cházaro Montalvo, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. Usted lo mencionó, la ganadería está inmersa en un escenario de profundos cambios, de cambios importantes, ¿cuál es la posición que ocupará en lo subsecuente la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas que represente, sobre todo en los temas de CINIGA, del Fondo de Aseguramiento del Ganadero? Bueno, la Confederación Nacional Ganadera, como todos los organismos ganaderos análogos, somos organismos creados para trabajar con el Estado mexicano de manera coordinada, que va desde el proceso de planeación, el diseño y construcción de las políticas públicas y los programas, las acciones institucionales que incidan en el desempeño de la ganadería, pero también va en los niveles, tiene la personalidad jurídica, el mandato legal para ser coadyuvante ya en términos de ejecución de programas. En ese tenor hemos sido, desde hace muchos años, en toda la historia de la ganadería contemporánea, como la mencionamos nosotros, a partir de la creación de la Ley de Organizaciones Ganaderas, hemos estado comprometidos con las acciones para proteger y promover el desarrollo de la ganadería. Ahí están los brotes de enfermedades exóticas, como el caso ejemplo del brote de aftosa ya en los 50's, cómo se superó, cómo llegamos a ser país libre sin vacunación. En fin, hay muchos ejemplos de colaboración. Nosotros aspiramos y estamos, creemos en la línea de conservar esa condición de colaboración con el gobierno, con los tres órdenes de gobierno y estamos platicando de manera muy avanzada con las instituciones, con la Secretaría de Agricultura principalmente y con otras instancias que tienen que ver con el tema del crédito y el seguro, en donde cae el tema del seguro ganadero. En concreto, nosotros creemos que vamos a seguir trabajando de la misma manera. ¿Cómo trabajará la confederación que usted representa de organizaciones ganaderas en el tema también de crédito ganadero a la palabra que hoy anuncia el gobierno federal? Sí, desde luego. Nosotros hemos expresado que ese programa, que es un programa diferente que contiene algunos de los reclamos que en algún momento los ganaderos organizados hemos hecho, de que haya, primero que nada, programas que retengan vientres en nuestros ranchos y precisamente este programa creo yo que de entrada puede cubrir esa necesidad, puesto que ya también convenimos y así se está haciendo ya en los lugares donde está empezando el programa, se está haciendo con vientres de producción nacional. Eso creemos nosotros que es un acierto y reconocemos al gobierno de la república haber escuchado de parte nuestra ese planteamiento, esa propuesta. Y segundo, enfocado a los pequeños productores. La verdad es que la ganadería comercial en la cría se compone en su gran mayoría de pequeños productores, que por una u otra razón quizá no vieron mermada su acto ganadero y entonces hay la posibilidad de que ahí puedan ellos ahora reponer y reiniciar su ganadería, aunque sea pequeña. Pero además esto generaría, creemos nosotros, una derrama económica también en otro segmento de productores, incluyendo a los productores de registro, como es el caso de los creadores de Cebu, que pueden también ser en parte proveedores de cuando menos algo de esta demanda. De tal forma que creemos nosotros que es para bien en concreto y bueno, estaríamos nada más también en la posibilidad de colaborar para que estas adquisiciones y sobre todo movilizaciones se hagan dentro de la normatividad que implica la salud animal, el que no se ponga riesgo, estatus de regiones que ya están avanzadas o que pretenden avanzar y sobre todo que también se cumpla con todos los ordenamientos en materia de movilización. Pero estamos trabajando bien con la Secretaría de Agricultura, particularmente con la Coordinación General de Ganadería, que es la responsable de este programa. Muchísimas gracias, muchísimas gracias hoy en esta 67ª Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Criadores de Cebu, donde se da este relevo importante, pero sobre todo en un clima de unidad, de mucha unidad. Sí, sí, la verdad es que ya lo mencioné hace un momento, yo felicito a la asociación, felicito al Consejo Directivo Saliente, a la Directiva Saliente, felicito a los que llegan encabezados hoy por Ricardo Casanova, que sin duda hará un excelente trabajo. Hasta la próxima semana, vamos a continuar con los juzgamientos de ganado Braman Rojo, tanto hembras como machos, y posteriormente lo haremos con los resultados, el resumen del juzgamiento del ganado Braman Gris, tanto hembras como machos. Hasta la próxima semana. Gracias por su atención.